hola amigos qué tal el día de hoy les tengo estos vasitos de piña con nueces y coco es una idea ahora para navidad año nuevo o para cualquier ocasión para cualquier fiesta o reunión y estos vasitos son ideales para mesa de postres yo espero que esta idea les guste es algo muy sencillo pero muy muy rico los invito a que pasen conmigo a ver los ingredientes y la preparación para este rico postre vamos a ocupar nueces coco rallado piña en almíbar una barra de queso crema una taza de crema agria o crema ácida y para endulzar la crema vamos a ocupar media taza de azúcar glas pero también pueden usar una lata de leche condensada vamos a empezar por llevar a preparar la crema y para esto solamente vamos a vaciar la crema ácida la barra de queso crema y el azúcar glas al vaso de la licuadora y lo vamos a llevar al igual por unos 45 segundos les recuerdo que para endulzar también pueden usar leche condensada y una vez que lo hayan licuado les va a quedar de una consistencia así como bien espesita así es como la queremos vamos a cortar las rodajas de piña en pequeños trozos ahora lo vamos a mezclar con las nueces y con el coco también le pueden agregar otro ingrediente de su preferencia también le pueden poner cerezas bien picaditas acomodamos esta preparación en los vasitos y después le pueden agregar la crema encima o lo pueden hacer por capas una capa de crema otra capa de piña como pueden ver es algo muy sencillo de preparar pero sobre todo muy rico espero que esta idea les haya gustado les doy muchas gracias por haber pasado a ver este vídeo y nos vemos hasta la próxima con una nueva receta